Y Tati Cantoral confía en que José José pueda superar la crisis de salud por la que atraviesa desde que se le diagnosticó un tumor en el páncreas. Y recordó que gracias a su interpretación del triste de la autoría de su padre Roberto Cantoral, su familia aún es recompensada. Así llegó al lanzamiento de la serie sobre la vida del llamado príncipe de la canción. Yo sé que va a estar bien, yo sé que es una persona muy creyente, yo sé que si Dios quiere la va a librar y que va a estar muy feliz esta noche. Yo sé que él ha visto todo el material, todos los capítulos y que él está al pendiente. ¿Y a ti hablaste con él? En este día no, porque recién me acabo de enterar. Vengo de las grabaciones de Silvia Pinal y en este momento me enteré que estaba delicado. Entonces, bueno, y aquí estamos. ¿Algo que le haces a través de las cámaras? Se lo voy a decir en persona, pero a través de las cámaras también le quiero decir que José José es un ser inigualable, que México y toda Latinoamérica te recuerda, que yo personalmente te quiero como si fueras. Mi familia, que tú sabes que mi madre te manda muchísimos besos y que se recuerda de ti y que gracias a ti todavía seguimos comiendo en casa por tu interpretación con el triste, que estoy segura que vas a estar bien y que todo este trabajo y todo mi amor es para ti, José José. En otros temas, la actriz confirmó que volverá a darle vida a Elena Tejero en la puesta en escena aventurera. Y Tatí acudió acompañada por sus hijos Roberto y Eduardo, quienes revelaron que combinarán la actuación con la biología y el fútbol. A mí honestamente me gustaría estudiar en el extranjero, me encantaría y me gustaría estudiar las ambas carreras, biología y actuación. Me fascinaría estudiar eso y pues le voy a echar muchas ganas para poderlo. Sí, sí, pues sí, ya me cacharon. Yo le voy a la América, yo soy águila de corazón. Todavía no estoy, pero estoy en camino y pues la verdad mis papás me apoyan mucho y pues estoy intentándolo.